...y el pueblo argentino que se llevó la vida de más de 30 compañeros y compañeras en todo nuestro país. Echamos a 5 presidentes en una semana, compañeros y compañeras. Esa es la memoria histórica de nuestro pueblo y de nuestra clase. Hoy venimos acá a rendirle homenaje a esos compañeros que cayeron peleando por un país mejor, compañeros. Así que tenemos que sentirnos orgullosos de hoy estar acá, compañeros. El 20 de diciembre no puede pasar desapercibido. El 20 de diciembre es parte de nuestras luchas. Y si hay algo que se logró es precisamente por haber salido a la calle, compañeros. Así que voy a pedir un aplauso para aquellos compañeros y compañeras que profesionen por aquí en el reino. Gracias. 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 Gracias.